acá en el cruce de chaniel ladeado para el lado de caferata y corral de busto a ver si puedo hacer plata cinco bidoncitos de sulfosato que sea para sacar para el gasoil me encaje me encaje me están sacando y por quién es causante de que piden boludeces ahora usted con el galpón rastrojero él tienen manija no más de manija después un par de años más va a ser más barato comprar un ferrari que va a comprar un rastrojero de manija no va